¡Comienza el encuentro entre el club deportivo Corea y el Cádiz B! El Corea que, de momento... ...le está costando bastante, ¡ojitos! ¡Eldisparo! ¡Madre mía! ¡ARFLEREEE! ¡Gol, gol, gol, golol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, pina, pina, pina! ¡El primero del Coria! ¡El primero del Coria! ¡El primero del Coria! Ha provocado que el cuadro gaditano se encuentre en una mejor forma. Cuidado, cuidado que la mejora viene a tener el gol de parte del Cádiz B y al final se queda en nada tampoco. ¡Pone el balón! ¡Otro cabezazo! ¡Se le escapaba la opción ahí al Coria! ¡Pone el balón! ¡Se ha quedado en nada! ¡Termina siendo eso penalti! ¡Pone el balón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ipa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ipa! ¡Vamos! 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 Y va a ser balón para el Cádiz aunque parece ser que ya se ha dado que sí, que sí, que termina esto que esto, señores y señores, ha dado su fin ¡Vamos! ¡Gracias!